Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK Hoy os traigo un mazo que tenía muchísimas ganas de probar ya aquí en el canal Ya hace un tiempo que ha salido la grada de la chispa Y uno de los mazos más predominantes en las últimas semanas ha sido la Esper Midrange Ya sé que a Esper de control le habéis cogido mucho asco porque es muy pesada Así que tenemos una nueva versión, bueno una versión que viene ya de antes, realmente viene de la lealtad de Ravnica Pero que ha sido bastante mejorada gracias a la grada de la chispa Y trae bastantes cositas frescas, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño detech como solemos hacer siempre comentando las cartas que lleva, porque las juega, etc, etc Y luego nos echamos unas partiditas para ver cómo funciona, ¿no? Para ver cómo se desenvuelve en el metajuego Vale, lo primero y además una de las claves de la baraja es la heroína del Distrito 1 Esta carta salió en la lealtad de Ravnica y es más o menos la carta que le da un sentido a esta baraja, ¿de acuerdo? Cómo construir una baraja agro en base a una criatura que mejora con cartas doradas, ¿no? Bueno, mejora, las necesita, digamos, para ser realmente buena Esta versión que jugamos lleva una copia random de Beto de Dobbin, pues porque sí, ¿vale? La he copiado de una lista que hizo 5-0 en una liga del Magic Online Y bueno, llevaba una copia de Beto de Dobbin, pues no la voy a quitar tampoco, ¿no? Ahí se va a quedar Un par de copias de Extraer la Chispa, tal y como está el metajuego plagado de Planeswalkers y de hechizos caros Este hechizo tiene bastante sentido llevarlo de base Incluso contra una monorroja es bueno, porque la monorroja te puede jugar un Frenzy Experimental o una Chandra Pues con esto también te lo cargas, así que hay razones de sobra para llevar Extraer la Chispa, ¿no? Quizás el único peirin así contra el que no es muy bueno es contra la White Winnie Pero recordemos que la White Winnie también lleva el Oxodón venerado que cuesta 5, así que también lo matas, ¿no? Vale, obviamente obligatorios los 4 copias de Borrar los Pensamientos Ah, bueno, por cierto, que no lo he dicho, otra razón para llevarlo es que es Dorada Al igual que el Beto de Dobbin, ¿no? Que tiene sinergia con la Arena del Distrito 1 Bueno, Borrar los Pensamientos es obligatorio cualquier mazo que lleve a Islas y Pantanos Y este es el caso, ¿no? El mejor quita cartas del formato A la par con la Dures, pero nadie lleva Dures y todo el mundo lleva Borrar los Pensamientos, por algo será Un par de copias de Descend del Tirano Una de las adiciones de la Guerra de la Chispa Un buen removal, excelente removal Y por eso se ha hecho un hueco en todas las barajas Que lleve el azul de negro, por supuesto Tres copias de 3 Ferry, ¿vale? El Teferi de coste 3, que también Bueno, de la Guerra de la Chispa también se ha hecho hueco en todas las barajas Entra muy pronto Los Prince Walkers que entran tan pronto O sea, los Prince Walkers de coste 3 Son muy duros de combatir, ¿vale? Porque el oponente seguramente no tenga una respuesta directa contra él Y si se queda en mesa el tiempo suficiente Te va a dar una gran ventaja O sea, eso de que el oponente solamente puede jugar todos sus hechizos Como si fuesen conjuro Como digamos, como que elimina sus instantáneos Por ejemplo, el Teferi, el Tresferi Es muy bueno, por ejemplo, contra las barajas de Nexo del Destino Y contra otras barajas de Control, ¿no? Contra criaturas tampoco es malo del todo Porque su habilidad de menos 3 Subo un permanente a mano y robas carta Y eso precisamente te va a dar el respiro suficiente Para que puedas jugarlo con más tranquilidad, ¿no? O sea, digamos como que se defienda a sí mismo el turno que lo juegas Un par de juramentos de Kaya El juramento de Kaya es muy bueno contra barajas agro Obviamente Bueno, contra barajas agro Es que me parece bestial esta carta Es que yo no sé ni por qué han sacado esta carta tan bruta Potencia demasiado los mazos de Plainswalkers Luego, cuando te atacan a un Plainswalker que tú controles Hace un Drenar Vida de 2 O sea, esta carta me parece bestial Menos mal que la han hecho Legendaria Algo es algo Pero no impide que juegues la segunda Juegas la segunda y la primera muere, ¿no? Pero, o sea, es una carta bestial contra agro Contra control, pues no es buena Sinceramente no vale para nada prácticamente contra control Por eso llevamos solamente un par de copias Pero es muy buena contra agro Demasiado buena contra agro Tres copias de Mortificar El Mortificar Anticreaturas versátiles del formato Que sale una galta de Ráfnica Y que en todas las barajas Orzo, o sea, que lleven blanco y negro Estamos viéndolo Que además también, como veis, todas las cartas son doradas, ¿no? Tiene sinergia con la arena del seto 1 Por eso llamamos Mortificar Quizás si no fuese por la heroína A lo mejor alguno de estos anticreaturas Como el extraer la chispa El desdén del tirano O el mortificar A lo mejor eran cambiados por otras anticreaturas, ¿de acuerdo? Pero al ser una baraja inspirada en la heroína del seto 1 Es obligatorio, o sea, que haber este tipo de anticreaturas Cuatro copias de Ladrón de Cordura Desde que salió en Gremios de Ráfnica El Ladrón de Cordura siempre ha estado en la mente de todos los jugadores Dimir En la mente de todos los jugadores de azul y negro Porque la verdad es que la ventaja de cartas que da es muy bestia Y si no hay una respuesta contra el pronto Si consigue atacar la primera vez Seguramente te dé la partida a largo plazo, ¿no? Así que bueno, Ladrón de Cordura es una criatura excelente Que además es dorada O sea, tiene una sinergia bastante interesante con el mazo, ¿no? Que por cierto, al mortificar no lo he dicho Que eso no solo destruye criaturas Sino que también destruye encantamientos O sea, que puedes romper Por ejemplo, del mazo rojo Puedes romper un frenesí experimental Del mazo blanco puedes romper Un tribunal del cónclave O una historia de Benalia O mil cosas, ¿no? Te lleva muchos encantamientos O sea, es decir, contra todos los mazos tiene algún sentido Contra los mazos de control puedes romper Un... ¿Cómo se llama? Una búsqueda de Alcanta Bueno, o sea, carta muy buena Y el Ladrón de Cordura muy bueno Si conseguimos que el oponente no nos lo mate, ¿no? Vale, un par de copias de Sorin, señor... Señor Sangriento Vengativo Ojo, y qué bueno es Cuanto más juego con él o contra él Más me doy cuenta de lo bueno que es Sube súper rápido, ¿vale? O sea, entra... Cuesta cuatro de mana nada más Y ya entra con seis de mana O sea, entra con seis contadores de la alta Quiero decir, perdón Porque su primera habilidad, la de más dos Hace un drenar vida de uno, ¿de acuerdo? Al oponente, no es muy importante También hace daño al Prince Walker Cuidado, puedes hacer al oponente al Prince Walker Que cuidado, eso puede ser relevante Pero lo importante es que ya entra con seis O sea, es difícil de matarlo atacando Con menos X hace reanimar a tus criaturas del cementerio Puedes recuperar esa heroína que te han matado al principio La puedes recuperar otra vez Y luego además, en tu turno Tus criaturas tienen la habilidad de vínculo vital Es mucho mejor de lo que parece a priori Yo al principio no lo valoré demasiado Pero es buenísimo La verdad es que es muy bueno, sí En un mazo de este estilo encaja a la perfección Vale, tres copias de Secuestradora Ventaja de cartas en estado puro Sobre todo es bueno contra Agro Pero no olvidemos que también exilia artefactos O sea, que puede ser relevante Contra algún mazo de control Que juegue en Mapa del Tesoro O algún mazo que se está viendo últimamente Que lleve en Sol Inmortal El artefacto ese que cuesta seis O algún token de... Algún token iba a decir, sí Bueno, algún token del Karn, ¿no? Pero vamos, en general Una carta muy buena contra Agro Y peor, mucho peor contra Control, obviamente Luego llevamos tres copias del Teferi grande Del Teferi de coste 5 Ventaja de cartas Wind Condition Muy bueno O sea, llevar los tres Feris Los Teferis de coste 3 Los pequeñitos No exime de llevar también los Teferis de coste 5 Por su enorme ventaja de cartas Y más ventaja de cartas todavía Un par de copias de Liliana Que es la única carta que no es dorada del mazo A parte de la Ruina del Distrito 1 Pero tiene mucha silencio con el mazo, ¿vale? Tú llevas algunas criaturas Que posiblemente sean tokens 1-1 Que ha puesto la Ruina La habilidad de sacrificar criaturas Te hace robar cartas con la Liliana Y es muy fácil llegar a menos 9 En este mazo con esta Liliana Bueno, luego el pack de tierras El pack típico con un pantano Y luego las 24 tierras dobles De los colores que lleva el mazo Como siempre os dejo en la descripción del vídeo El listado completo de la Braja Exportable a Magic Arena Para que lo podáis copiar Y probar si queréis Voy a echar unas partidas Pero normales, ¿vale? De Pachanga Que estoy muy estresado últimamente Preparando el El Mythic Championship Qualifier Weekend Así que vamos a jugar la Sped Midrange En práctica, o sea, en práctica, ¿no? Perdón, en partida amistosa, ¿no? Que se podría llamar No lo han llamado así Pero pueden hablar de una partida amistosa A ver qué tal se desenvuelve Esta versión Hay diferentes versiones Hay versiones que llevan algunas criaturas de ganar vidas ¿Vale? Ya sea el El de la Basílica No me acuerdo cómo se llama Basílica Bellhound en inglés El que por 4 Dos blancos, dos negros Cuesta, es un 3-4 Entra en juego, ganas tres vidas Al oponente se escarta una carta O Otras versiones llevan el El nuevo El bicho volador este De la guerra de la chispa Que por 4 Es un 2-3 Vuela Que robas carta cuando entra en juego Y ganas tres vidas Es parecido, ¿no? Pero esta versión no lleva ni uno ni otro ¿Vale? No lleva nada de ganar vidas Por tanto, es peor contra Monorrojas O sea, en Best of One Que es justo donde estoy jugando Esta baraja va peor Tenemos una mano muy lenta Pero salimos y me la quedo Si hubiese salido el oponente Seguramente habría hecho el mulligan ¿Eh? Tenemos primera jugada de tercer turno Y luego ya cuarto turno Pero es buena jugada Y luego quinto y sexto La verdad es que tenemos toda la curva Este robo es muy bueno El que acabamos de hacer Sobre todo después de ver un bosque Vamos a ver qué tipo de baraja es No lo sabemos todavía Pero en Best of One Lo más habitual es encontrarte Barajas agresivas, ¿no? Y dos bosques Es como que me indica Que hay vía libre Para nuestro ladrón de cordura ¿Eh? Segundo juramento de Kaya A ver, podemos matar El druida de la incubación Pero creo que es Pues estoy dudando Si matar el druida de la incubación Porque luego tenemos secuestradora No, pero vamos a jugar El ladrón de cordura Vamos a poner el ladrón de cordura Vamos a empezar a obtener Taja de cartas Lo que juegue Lo podemos matar Ya sea con la secuestradora O con el juramento de Kaya Luego es un mazo de explorar Difícil lo tiene Sinceramente Lo tiene bastante difícil La verdad es que No estaría mal quedarnos El druida de la incubación ¿Eh? Nada, pero Vamos a hacerle Un juramento de Kaya Y la secuestradora La guardaremos Para matar a algún bicho más gordo Tendría que haber atacado primero A ver qué le quitamos Pero seguro que lo que le quitemos No me va a interesar demasiado Bueno, pues no está mal Criatura o tierra Pues seguramente cojamos una tierra Vamos a jugarlo ya De hecho va a ser tierra Obligatoriamente Porque no hemos pillado criatura El mazo no lleva muchas criaturas Por cierto Que hemos dejado abajo Si lo miráis Teferi Y mortificar ¿Vale? Se puede mirar Lo que queda abajo Te lo guarda el juego Este el fallo no guarda Tampoco está mal A lo mejor nos lo quedamos Con la secuestradora ¡Uh! Esto es muy gordo Bien, bien, bien Parece que nos quiere jugar El cieno Cieno biogénico Puede ser un problema Ese cieno, ¿eh? Es cierto Voy a hacer lo que comentaba Antes voy a atacar En primer lugar Y nos ha venido de lujo El alón de cordura Para quitarle El cieno biogénico De la parte de arriba Le podemos quitar a la Vivian Reed No es mala idea Le podemos quitar el cieno Yo creo que le vamos a quitar el cieno Iba a jugar tierra Y le quitamos el cieno Sí, ponemos ya Empezamos Llegamos la mesa De sus propias criaturas No íbamos a poner más cienos Pero no importaba Bueno, pues nuestro rival Se ha rendido Así que la partida Ha acabado ahí Supongo que ganábamos Teníamos muchos Teferis Y muchas Y muchas Lilianas En mano, ¿no? Para Para ganar la partida Y además la secuestradora Y el ladrón de cordura ¿Veis lo del ladrón de cordura? Lo hemos podido jugar De tercer turno No nos lo ha matado Y ese ladrón de cordura Se ha quedado la partida Que quitábamos precisamente El cieno Yo creo que era Era la loción más inteligente Viendo lo que Lo que habíamos pillado ¿No? El cieno Vivian Vivian Y la tercera carta Y no me acuerdo Porque son las dos únicas Cosas que he considerado Quitarle, ¿no? Y vamos a jugar el cieno Sí Bueno, pues vamos a ver Qué tal se nos da La segunda partida La primera ha ido bastante bien Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Venga, va Últimamente no sé qué ocurre No sé si es cosa mía o qué Pero está tardando bastante En encontrarme partida El juego, ¿eh? Vale, por fin Casi un minuto Para encontrar partida Pero bueno Me da tiempo Para contaros Mis movidas Y hacer Un poquito de descanso Esta vez salimos nosotros Si pescamos la tercera tierra Fijaos Turno 2 Turno 3 Una salida bastante Bastante arrolladora, ¿eh? Jugamos tierra girada Y luego esta ya entra enderezada Porque esto se cuenta como llanura Y esto entra enderezado Si controlas una llanura O una isla Así que es la salida Seguramente sea una especie De mirror match Pero fijaos Lo que os estaba comentando Tenemos la salida A ver si es una Bueno, puede ser una Esper de control O una Esper midrange Es Esper seguro ¿Veis? Azul, blanca, negra Vamos a ver Aún no sabemos Si es de control O midrange Pero seguramente Obviamente nos quita El ladrón de cordura Lo cual quiere decir Ha tirado un Teferi Y para abajo Vale Pues nos ha crujido Un poquillo La verdad Porque nos ha cortado El tercer turno Y ahora ya no tenemos jugada Hasta dentro de un rato Sabe que tenemos Estas cartas tan buenas Era midrange Era midrange Ah, y a buenas horas Llega tarde Este habrá los pensamientos Tendría haber llegado El turno anterior Pero bueno Al menos pensad que Yo que sé Más heroínas Y Teferis Y Yugin Madre mía Madre mía La que se nos viene encima Pues no sé si quitarle Dale, vamos a quitarle El desdén del tirano Uh, ese juramento de calla Está bien Pero si buscamos La quinta tierra Para adelantarnos a él Él va a jugar seguramente Su heroína ¿Verdad? Y luego en el quinto turno Su Teferi Y con su Teferi Nos puede poner nuestro Teferi En la parte de arriba De la biblioteca Va a estar un poco Chungo esto Lo voy a tirar para abajo Porque quiero la tierra Quiero la tierra Que esto ponga tokens 1-1 Tampoco me parece Demasiado grave Uff No voy a atacar Voy a intentar Que nuestra heroína Sobreviva Para poner algunos tokencillos Y luego con la Liliana A medio plazo Aunque va a poner más tokens Que nosotros Con sus heroínas Esta Liliana Nos va a dar una ventaja Demasiado Pues mira Se ha robado un juramento De Kaya Súper bueno A ver si no roba La quinta tierra A ver si la robamos Nosotros Claro Esa es otra La hemos robado Casi seguro Que nos lo va a poner En el top Con su propio este Vamos a robar Así internazamos dos tierras Y tenemos para le extraer la chispa Un buen robo además Creo que no voy a atacar Para poder seguir bloqueando Y vamos a internazarnos dos tierras Una azul blanca Y una blanca negra Y así tenemos Para le extraer la chispa Si juega El Teferi Por ejemplo No juega el Teferi Juega la heroína Si robamos tierra Podemos jugar nuestra Liliana Y empezar a hacer estragos Creo que lo lógico Es al menos bloquear Su token Aunque también podemos Esperarnos A ver si Ponemos la Liliana En juego Y robamos carta La secuestrador También va a estar bien Pues nada La gente tiene poca paciencia Estaba esperando Un poco mi Estaba pensando un poco Qué decisión tomar Y eso Creo que esta partida La íbamos a acabar ganando Porque teníamos Teferi, secuestrador Y Liliana Robásemos lo que robásemos Nos valía Porque jugábamos una cosa Jugábamos otra Y teníamos más ventaja De cartas que él Y él era Él sí que necesitaba Esa quinta tierra Nuestro Teferi sobrevivía Vale Eso es lo importante Teníamos ya el Teferi en juego Íbamos a poder robar Una carta extra cada turno Y teníamos además El extraer la chispa Se llama verdad El nuevo removal este De permanentes de coste 4 más Bueno ha concedido Porque se ha puesto impaciente Yo creo Podría haber luchado Esa partida un poquillo más Y no haberse rendido Pero bueno No sé Se nos han rendido Las dos veces Ahí rápido Mejor Mejor ¿Para qué perder el tiempo Si ya se veía La partida anterior Estaba ganada Y esta Creo que teníamos Mejor posición Si robábamos tierra Se acababa la partida Porque clavábamos a esa Liliana Y empezábamos a robar cartas Con los tokens que morían Vale Esta mano Salimos nosotros Si no saliésemos nosotros La cambiaría Porque tenemos 3 tierras Que van a entrar giradas Las 3 Salvo que robemos ahora Una tierra que entre enderezada Si ya digo Si saliese Él La habría cambiado Seguramente Porque Cuando sale el oponente Más o menos Eso de hacerte un Muligan Lo compensas Con la carta extra Que robas Y no es tan de la vez Hacerse un Muligan ¿Vale? Pensadlo de esa manera Y si sale él No puede salir tan lento Como con 3 tierras giradas Saliendo yo Bueno, todavía Voy a jugar esto de tercer turno Y esto de cuarto Es un poco triste Pero podría ser peor ¿No? Fijaos La mano es buena Porque Tenemos un quitacartas Tenemos un anticriaturas Y tenemos una Una wincondition ¿No? Entonces bueno Es Uh, mona roja Pero os he dicho Esta versión que jugamos ¿Qué es eso? What? Bueno Esta versión que jugamos Es la peor opción Contra monorrojas Porque no lleva nada A ganar vidas Salvo los juramentos De Calla Las otras versiones Ya os digo Llevan las criaturas De coste 4 Que cuando entran en un juego Dan ventaja de cartas Y ganas 3 vidas Ya sea que descartan Carta al oponente O que le robas tú la carta Y esta versión No las lleva Pero bueno Eso da un poco igual O sea Eso se da por gustos Nuestro oponente Juega un mazo Extraño No es bueno Su mazo Pero no significa Que vayamos a ganarle ¿Vale? Porque es una mona roja Tira toda la cabeza Y todos los bichos Con prisa Y todas estas cosas Ya sabéis Y nos acaba ganando Me he equivocado He jugado las dos tierras Estoy tontísimo ¿Verdad? Sí Estoy tonto Me he equivocado ¡Ay Dios! Pues nada Estaba charlando Y no me he dado cuenta De que he jugado las dos tierras Azul blancas En lugar de jugar En segundo turno La capilla aislada Así que La he liado bastante Puede que me haya cargado Un poco la partida Con esta estúpida jugada Que acabo de hacer Esto tiene que tener un objetivo Otra criatura gana La habilidad de prisa Esta final de turno Sí, tiene que tener un objetivo Pues ahora nos empieza A poner en problemas ¿Vale? Porque este Esta Vivian Ya veréis Va a ser un problema O sea Si juego el juramento De calla Para matar a este mensajero Él no puede sacrificarlo Porque tiene que tener un objetivo Tiene que haber otra criatura objetivo Así que no puede sacrificarlo Y no fallaría el juramento Y yo ganaría las tres vidas Ojo La Vivian es bastante peculiar Él exilia Una carta Que yo no veo Y si esa carta Es criatura La puede jugar Y si no es criatura No la puede jugar Pero queda exiliada Y yo no sé Si es una criatura o no Quiero decir Que me genera un problema ¿Vale? Básicamente Para entendernos Por fin llega Nuestra capilla aislada Y la cuestión Es la siguiente ¿Qué mal lo he hecho antes? ¿Podemos jugar El ladrón de cordura? Es posible que lleve chispas Y que nos mate El ladrón de cordura Simplemente Aún así creo que es la jugada Estaba mirando Si dice daño a jugador O a planeswalker Dice daño a jugador O sea que si ataco Al planeswalker No lo mato Y el juramento de calla Hace tres años A cualquier objetivo Con el juramento Si puedo matar a la Vivian Que será Seguramente lo que hagamos Matar a esa Vivian A ver si robamos La quinta tierra Y podemos hacer Borrar los pensamientos Más juramento de calla Para jugar sobre seguro Vale Sube a tres contadores Le da vigilancia Alcance y prisa O sea nos puede bloquear Al ladrón de cordura Y sí Había pillado criatura Con la Vivian Y encima es una criatura buena Que nos mata El ladrón de cordura Bueno al menos Intercambiamos ¿Vale? A ver si robásemos tierra A ver si robásemos tierra Y podemos hacer Dos cartas Bueno pues esta igualadilla No hemos perdido todo Todavía Mientras peguero en uno Cada turno Ay dios Creo que hay que matar Esa Vivian Vamos a matar la Vivian Es que si Vuelve a activar la Vivian Vuelve a obtener Ventaja de cartas A buscar otra criatura Con ella Tal Se acaba haciendo muy pesada Vale No se extraña Que nos juegue algún monstruo En plan Es que es una braja Totalmente random Contra la que estamos jugando Vamos a empezar ya Con los barra Los pensamientos Y sí Sé que no he jugado Muy bien esta partida Pero el oponente Por cierto Ahora mismo está Esper Tal y como la estamos jugando Si os dais cuenta Si no tienes la heroína Uff Que mal lo tienes Si no tienes La heroína Del Distrito 1 Si no robas la heroína Del Distrito 1 Fijaos Se convierte en una especie De expert de control Prácticamente O sea Sí He jugado a un ladrón De cordura Que me han matado Tengo una secuestradora Pero prácticamente Todos los elementos Son de control O sea que bueno Es una baraja Que dependiendo De como se dé la partida Pues cambia bastante Supongo que si robamos La quinta tierra Le voy a jugar La secuestradora A esto Me quedo su bicho Lo juego Y ya está Porque fijaos Que sus dos cartas De mano Son cartas Que solo funcionan Si tiene criaturas En juego Entonces bueno Si le quito las criaturas En juego Pues se acabó Se acabó la partida Le estaría haciendo Un 3x1 Quiero decir Le quitaría su bicho Y encima Estas dos cartas Quedarían inutilizadas Prácticamente Está pensando mucho Porque la jugada Debe ser muy difícil Este man Es una pena Porque estamos jugando Contra un mazo 100% casual De hecho Si se ha jugado Estaba pensando Si iba a jugar Alguna rara o no Pero si se ha jugado A cartas raras ¿Sabéis lo malo? Va venga Voy a quitarle El mensajero De la antorcha Como estaba comentando A ver si concede ya Y se acabó esto Y así vamos por Concluido el vídeo Bueno Yo os dejo En la descripción Del vídeo El listado En castellano De la baraja Exportable a Magica Arena Para que lo podáis Probar si queréis Ya digo que hay Diferentes versiones Las hay con Luego de ganar vidas Quizás yo los Estras de la chispa No los llevaría de base Estos dos huecos Se podrían cambiar Y las dos Lilianas quizás Tampoco en este mazo Le puedo dar prisa A mi secuestrador Ahora si quiero Creo que no merece la pena Ahí se me olvidó de atacar He pasado la prioridad He pasado la prioridad Del turno Se me olvidó de atacar Con el mensajero De la antorcha No creo que vaya A ver mucha diferencia Como digo Podéis cambiar Yo creo que se podrían Quitar las dos Lilianas Y los dos Extras la chispa Y meter las criaturas De ganar vidas Sobre todo para Bestoguan Porque en Bestoguan No se van a encontrar Muchas barajas monorrojas ¿Vale? No como esta O Gruls No como esta Sino buenas ¿No? Mira por decir Encima hace un Iluminar el escenario Un light up De stage Y le salen dos tierras A ver si concede ya Por favor Y así Nos han concedido Las tres partidas Quedando 20 turnos Por delante Pero bueno Es lo que hay ¿No? Bueno pues nada Esto es la Esper Midrange Una baraja que me gusta mucho La verdad es que es preciosa Es súper elegante Y es bonita de jugar Además no solamente es bonita Porque es multicolor Y juega un montón de De cartas Dos por uno O que dan mucha ventaja De cartas O poderosas Sencillamente ¿No? Sino que es que Es que además es bonita de jugar Puede ser Como muy agro ¿No? A veces Si sales con la heroína Pero si no sales con la heroína Se vuelve más de control Más pausada ¿No? Muy chula Una baraja que espero Que os haya gustado un montón Que probéis Y me digáis en los comentarios Lo que os ha parecido Y a pesar Perdón por la última partida Que he jugado fatal Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego